¡Gracias! ¿Qué dice usted de esa aseveración mía? Así que señores regresamos con más segundo combate de la noche Acá Carlos Tobar de Guatemala, de rojo, ante Isaac Lucero de México De azul, ahí está Lucero y está Tobar, ambos pugilistas del área El mexicano de azul, Lucero, el guatemalteco Tobar de rojo Intenta ir hacia adelante El pugilista, guatemalteco con el 1-2, bien el jab del de Guatemala, Tobar Intenta bailotear, segunda combate, segundo combate La noche de hoy, segunda fase de este segundo día de boxeo prepanoamericano Desde la espectacular Managua, Nicaragua, escenario del polideportivo Alexis Arguello Vaya Tobar de Guatemala Y ahí está saltando y moviéndose el guatemalteco, pero bien Lucero con el golpe Así que Así que señores, está moviéndose ahí Mientras ya hay resultado en el otro cuadrilátero Ashleyan Lozada le gana a Tatiana Gay En el caso de Ashleyan Lozada de Puerto Rico Y Tatiana Gay de Trinidad y Tobago Así que le gana por decisión unánime 5-0 Mientras tanto señores, sigue Lucero Tratando de establecer su boxeo Amarran los dos, parece lucha ya Le hacen señas al boxeador de Guatemala Vaya la izquierda, buena izquierda ahora del mexicano Falló, había fallado Tobar, el de Guatemala Falla la izquierda Tobar, bien la derecha del mexicano Ahí estaba iloteando Tobar, tiene que apretar más No ha podido lograr, ahora sí derecha, buen embolado Del guatemalteco Carlos Tobar Intenta seguir el golpe Tobar, no puede Y en la izquierda, en ya de Tobar Va iloteando ahí al boxeador de México Le dicen no sujete Nadamente se vienen a la acción Buena izquierda, embolado del guatemalteco Buen impacto del boxeador de la esquina roja Falla el mexicano, vuelve a fallar la derecha Falla la izquierda El boxeador guatemalteco se acabó señores, el round Los comentarios del maestro Roberto Pacheco Muchas gracias a mi amigo Pavel Pavel está acabando Bueno, un buen primer round de intercambio Ahí en la esquina del guatemalteco está Julio González Que fue un boxeador de mucho nivel en nuestro país En la división de los 60 kilogramos Y México es un país con una tremenda tradición del boxeo Desde hace muchos años los mexicanos Recuerdo que la primera medalla de oro de Cuba Se la ganó Orlandito Martínez Un gallo cubano Que peleaba en los 54 kilogramos Y le ganó A un mexicano Esa pelea que le dio a Cuba La primera medalla De las 37 que tiene en estos momentos De oro En los Juegos Olímpicos Impresionante ¿Qué le parece, Pavel? Impresionante récord, maestro Pacheco Pacheco Vamos para el segundo Sí, señores Regresamos A este segundo combate A esta segunda pelea De la noche Segunda fase En este segundo día de competencia Y todo el segundo Ahí está el mexicano Tratando de establecer Un boxeo más técnico Que el de Carlos Tobar De Guatemala En la esquina roja Tobar ahí Prácticamente Dio la espalda Y le llamaron la atención Por sujetar La cabeza del boxeador mexicano Intenta el de México Falla izquierda y derecha Bien conecta Tobar Ya está enrojecida El rostro Del mexicano Y vuelve a darle dos Otra vez Tobar El de Guatemala Luciendo mejor En este segundo asalto Bailoteando Moviéndose bien A los laterales Intenta el de México Falla Volado que falla Izquierda bien Bien cruzado del mexicano Ahora nuevamente Izquierda Incruzado De México Intenta Tobar Buen volado De izquierda Del guatemalteco Tobar Le piden Que sube el rostro Al guatemalteco Tobar Bien el de México Impactando el rostro Vuelve a impactar El de México Lucero Ahí va Isaac Lucero Ahora cambia de guardia Buena derecha El de Guatemala Carlos Tobar Jab De Tobar Otro jab Ahora recto De Tobar Siendo muy efectivo El de Guate Buena derecha Del mexicano Ha andado Por todo el cuadrilátero Al cuadrilátero Lo ha movido bien El boxeador De Guatemala Buena derecha Y ahora izquierda Del mexicano Lucero Engancho Lo está haciendo lucir mal Bien Lo hizo pasar golpe Falla la derecha Falla la izquierda El mexicano Lucero Conecta Buena izquierda El guatemalteco Tobar Incruzado Izquierda Que falla El de Guate Le dicen Al de Guatemala Levanta el rostro Hay que evitar Los choques Bien el golpeo abajo Bien el golpeo abajo De Tobar Haciendo retroceder Al de México Falla la izquierda Buena derecha Buena izquierda De Lucero El mexicano Ahí en cruzados Buen gancho Ahí a la parte Del abdomen Ahora con un cruzado Al rostro De Lucero Otra vez El recto De Lucero A la cabeza Del guatemalteco Tobar Falla De Lucero El mexicano Se acabó señores El segundo round Los comentarios Del maestro Roberto Pacheco Bueno que voy a decirle Mi amigo Pavel Que el round Se lo di al mexicano Igual yo Y el segundo Están parejos Este va a decir Se están dando Buenas peleas Indiscutiblemente Aquí en este torneo Todos los muchachos Saben Que para Ir a Lima Hay que pasar Por Managua Y ganar aquí No es solo Presentarse Es ganar Y van a salir De aquí 80 boxeadores Con El boleto Listo Para Lima Es Panamericano Van a empezar Van a comenzar El 26 de julio Allá en Lima La capital De Perú Por cierto Que hoy Un peruano Es inconcebible Haya perdido Su Que haya perdido Su pelea No contra un boxeador Contra él mismo Se pasó de peso Que barbaridad Adelante Pavel Así es señores Regresamos Para este tercer round De combate Último De esta pelea Entre Isabel Lucero De México Y Carlos Tobar De Guatemala Falla Izquierda y derecha El mexicano Dígame El peruano Se le fue La mano En la comida Le gustó El gallo pinto De Nicaragua Ya lo decía Nuestro Orgullo De nuestro país Romancho Pelatito González Que le tuvimos En entrevista El campeón Del mundo Y además Por Mucho tiempo O por un tiempo El mejor Libra por libra En el boxeo profesional Romancho Pelatito González Y ya lo decía Román Estamos 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 Tratando de promoverle A los boxeadores La comida es nacional Y que sabroso Dijo que era el gallo pinto Como lo dice El buen maestro Roberto Pacheco Sabroso El gallo pinto nacional El gallo pinto Aunque De la hermana república De la hermana república De Costa Rica Dice que el gallo pinto Es de ellos Pero bueno Que juzgue cada quien Así que señores Ahí está Lucero Intentando Buena derecha En cruzado Nuevamente crucero Guanequerle cruzado De Lucero En el rostro de Tobar Carlos El de Guatemala Vaya ahora Lucero Ya se ven Desgastados Los boxeadores Han hecho un esfuerzo Bastante grande Buenas presentaciones Acá Definitivamente Un nivel altísimo De boxeo Hoy vimos A los Dos Púgiles cubanos Se rebaló En el caso Del de Guatemala Muy bien La indicación Del referí Le limpian los guantes Y nuevamente a boxeo Ahí está la derecha En recto El guatemalteco Tobar Ahora yéndose atrás Ahora buscando Tobar Buena izquierda El mexicano Lucero En cruzado Derecha Izquierda que falla Derecha que falla Nuevamente Lucero El de México De azul El de Guatemala Tobar de rojo Buena izquierda Del mexicano Lucero Que ha mejorado En este tercer round El segundo Me lució Para el guatemalteco Este tercero Me está luciendo Más para el mexicano Izquierda y derecha Del de Guatemala Izquierda Con volado Del de Guatemala Ahí está Intentando El de Guatemala Falló a la derecha Bien La mano De Lucero Un jab Ahí Otra vez Le vuelve a repetir Dos y Le llama la atención A los boxeadores 10 segundos 10 segundos Resta Para finalizar Este tercer asalto Falla a la derecha Y falla a la izquierda El guatemalteco Tobar Llaman nuevamente a boxeo Y se acabó señores Son a la campana Finalizando el combate El maestro Roberto Pacheco Los comentarios Muchas gracias Pavel Bueno Parece ser Vamos a ver Porque a veces Los jueces Votan contrario A que Vemos los narradores Y lo que vale Es El de ellos No el de los otros Pero realmente Se vio bien El mexicano En el primero Y en el segundo Se vio Al muchacho De Guatemala Y este Por momento Se fue arriba El mexicano Vamos a ver Si ellos Lo vienen así Y ahorita Vamos a entrar Vamos a ver Dividida Absurdo Se votó bien 4-1 4-1 Después tendremos Otro mexicano Porque ya nos vamos De esta categoría